Será el Hospital Cienfueguero la sede de la Jornada Territorial Urocentro 2020-2022, que se efectuará desde el 28 y hasta el 30 de junio. Expertos del Grupo Nacional de Urología y especialistas del centro del país asistirán al importante certamen. Donde se va a impartir un grupo de conferencias magistrales, cirugía en vivo relacionada con la temática central, que va a ser sobre la cirugía laparoscópica en urología y la presentación de posters digital, es decir, evidenciando las actividades investigativas durante el resto de los años anteriores a este evento. La convocatoria está realizada desde hace aproximadamente un mes y, bueno, ya se han realizado un número de inscripciones importantes. El evento va a sesionar de forma presencial para 60 plazas que están convocadas y de forma virtual con las inscripciones precisamente por esta modalidad. Ya las páginas están creadas desde hace un periodo de tiempo por la vía Facebook. Tenemos un canal de YouTube habilitado también y tenemos una página habilitada por la Universidad de Ciencias Médicas. Con el fin de socializar las actuales experiencias de trabajo, Cienfuegos acogerá a urologos de las provincias centrales del país en la Jornada Territorial Urocentro 2020-2022. Mayelin del Sol, Notisur. Mayelin del Sol, Notisur. ¡Gracias! ¡Gracias!